Espero que estéis preparados para el calor porque va a llegar y con fuerza además. Vamos a tener por delante unos días muy estables, la verdad es que llevamos unas semanas en las que no llueve en Ciudad Real y nos ha hecho mucha falta y nos sigue haciendo desde luego porque los embalses están bastante mal. Y no va a llover, no va a haber tormentas y no solo eso sino que vamos a tener un calor intenso que más propio ya de finales de julio o de los primeros días de agosto va a ser un calor canicular, es decir de pleno verano, con un viernes ya decimos con sol, nubes altas, sí que vamos a tener este viernes aunque sobre todo estarán por la mañana presente, luego por la tarde, noche irán cediendo un poquito terreno al cielo despejado y las temperaturas que todavía no van a estar muy disparadas aún así, cerca de los 35 grados estaremos en muchos sitios. La noche todavía agradable, también la del sábado va a ser agradable, nos levantaremos con unos 16-17 grados en muchos puntos pero durante el día ya sí va a hacer un poco de más calor y vamos a sobrepasar los 35 grados, seguramente estaremos en torno a 36-37 en la mayoría de localidades, puntualmente los 38. El domingo más calor todavía, no sólo por el día, que ya sí que llegaremos a los 37-38 grados sin ningún problema, incluso puntualmente no descartamos los 39, pero es que por la noche también va a hacer calor y las temperaturas no van a bajar tanto, vamos a estar ya bastante más cerca de los 20 grados, lo que se considera noche tropical. Los próximos días, los primeros ya de la semana que viene, vamos a seguir teniendo bastante calor según los modelos, podríamos incluso rozar hasta los 40 grados, estar en 38-39 en muchos puntos y ya decimos que con estabilidad, sin tormentas, no hay nada de lluvia a la vista. Los próximos días, los primeros ya de la semana que viene, no hay nada de lluvia a la vista.